Denuncian sexo explícito y hasta posible prostitución en los baños de hombres del Boulevard del Mall Marina Arauco en Viña del Mar. Trabajadores molestos con estas prácticas decidieron enfrentar a los sujetos que a través de las redes sociales promocionan estos encuentros casuales. Un secreto a voces. Bien comentado lo que pasa al interior de los baños del Boulevard Marina Arauco en Viña del Mar. Sabido por todos los empleados del mall, aunque mejor era callar. Eso hasta ahora, porque los trabajadores de los diferentes locales dijeron ya no más y decidieron denunciar. Recibida la información bastó navegar por internet para constatar que lo denunciado era cierto. Citas en los baños de hombres del mall para concretar supuestos encuentros sexuales. Y así uno a uno fueron apareciendo los testimonios de los trabajadores de exclusivas tiendas del Boulevard que ratifican todo. Hay prostitución, se juntan varios niños a varios de mis compañeros de trabajo. Mientras ellos van a hacer su necesidad al baño, los miran por entre las puertas. Actos sexuales explícitos al costado de ellos. Personas que están todo el día adentro. De hecho hay unas páginas en Facebook que hace poco tiempo que no enteramos que también presentan de que están ofreciendo trabajo sexual en el mismo Boulevard. Esto tiene que explotar, ya es mucho, ya se le avisa a los guardias, los guardias saben quiénes son las personas. Sexo al interior de los baños denuncian ya hasta posible prostitución. Jóvenes que ofrecerían sus servicios por dinero a través de diferentes páginas e incluso por Facebook. Encuentro no sé cuánto en Boulevard y le entró la duda. Y lo revisó y claro, había personas que ofrecían explícitamente tener sexo. Incluso dice, ahora mismo estoy en el baño. Incluso nos pasó una vez que cuando lo encontramos, que fue una foto que andaba circulando incluso por WhatsApp. Ofreciendo sexo. Claro, ofreciendo sexo oral, de hecho en el baño del Boulevard. Grupos cerrados de Facebook en los que es difícil ser aceptado. Baños Boulevard Marina Arauco o baños públicos Boulevard Moldiña con 135 seguidores. También Encuentros Casuales Valparaíso. Todos grupos en que se programan los encuentros. Están dejando los Facebook, dejan los WhatsApp, los dejan escritos en las paredes de los baños y luego de eso se contactan y se unen ahí mismo. Yo trabajo acá en el mall casi un año y un año que los veo todos los días acá y ya no es un cliente común y corriente. A toda hora, todas las edades. Bastó estar unas cuantas horas recorriendo los baños para encontrarse con escenas como esta y personajes, por lo menos decir, sospechosos. Uno ya no puede ir al baño tranquilo, ya no sé con quién está al lado. Personas que se masturban en los baños, entonces ya es, para mí es desagradable. Fuimos testigos de extrañas situaciones. Jóvenes que llevaban varias horas al interior de los baños y hombres mayores que ingresaban una y otra vez, pero al ver que habían más personas, se retiraban hasta constatar que ya no quedaba un tercero en el baño. Tú entras al baño y te encuentras con gente que ya lleva más de una hora en el baño, o gente que tú estás haciendo tus necesidades y la gente te está mirando por entre medio de las puertas. Sí, a compañeros míos le ha pasado que han entrado a los baños sintiendo ruido extraño, y al entrar se percatan, claro, que hay dos personas dentro de un baño. Mauricio perdió la paciencia. Hace unos días pilló un hombre mirándolo entre la puerta en uno de los cubículos, con celular en mano tal cual en otras oportunidades. Había sorprendido a otros, pero esta vez logró retener al sujeto. Tres experiencias de estas mismas que ya me han grabado tres veces, o me han estado mirando ya dentro del baño, siendo que uno va a hacer sus necesidades tranquilamente. Ya está aburrido de tanto que va al baño y lo observan con cámaras, con cosas así, que ya prácticamente está aburrido y ha cuidado los golpes, como cualquiera lo haría. Pero no solo a él, a varios trabajadores de este mall Viña Marino le ha pasado lo mismo, y algunas fotos de ellos creen podrían estar en la red. Ahora ya no voy al baño, lo mismo, porque he visto tantas cosas así como muy, mea tránsfuga, no sé, pues desde masturbaciones de otras personas, hasta estar, no sé, orinando y te están mirando de lado así, pero degeneradamente hasta con teléfono están grabando de repente. Denuncian falta de guardias en los tres baños que se ubican entre pisos. Hay que ingresar por estos pasillos muy poco transitados. Sí, tienen como un pasillo bien largo. ¿Denuncian entre pisos? Sí, y están como escondidos los baños. Entre pisos, bastante solos. La verdad que yo incluso muchas veces trato de evitar utilizar estos baños por lo mismo. Ah, porque si a uno de repente le pasa algo, qué sé yo, yo creo que nadie se entera. Sí, es raro. Sí, de hecho, como está en el entrepiso, es súper oscuro. Pero se prestaría. Se presta para eso. Impactados los clientes tras conocer la denuncia y muy preocupados especialmente por los niños. Terrible, terrible, no sabía que estaba pasando eso acá. La verdad que lo encuentro bastante grave, sobre todo porque mis hijos frecuentan acá en el lugar. Entonces lo encuentro bastante preocupante. O sea, yo tengo un hijo de 14 años y a mí no me gustaría que mi hijo fuera al baño y estuviera viendo cosas que no corresponden a su edad. Hay baños que son niños y no respetan nada. Claramente uno ve que entran niños, ocupan, hacen uso de los baños y están estos tipos haciendo sus cosas. Hace un año, Televisión Noticias reveló cenas similares en los baños del Mall Panorámico en Providencia, ocupado prácticamente como motel, para encuentros casuales, situación que ni los guardias ni los encargados de los baños lograron detener. Por eso los guardias bajan cada cierto tiempo a darse una bomba por el baño. Por tema de lo mismo, en la tarde es muy complicado. Se estaban masturbando entre dos hombres que estaban ahí en los urinarios. Mismas escenas entre urinarios y cubículos del Mall Estación. A vista de todos se encaramaban los entusiasmados bolleristas. Ahora son los baños del Boulevard Marina Arauco los utilizados para estos encuentros casuales. Otros, no tan casuales, programados y pagados. Y aunque los trabajadores los han denunciado a los guardias y a la administración, no ha pasado nada. Lamentablemente no había un real control. Y en verdad, igual hay gente que no los dejan hablar o que por algo mismo ahora estamos así porque supuestamente no se puede hablar ni decir nada sobre el tema porque desprestigia la imagen del boulevard. Claro, es un secreto a vos. Sinceramente no tenemos ninguna denuncia formal respecto al tema. Si consultamos a carabineros, ellos tampoco tienen una denuncia. Por lo tanto, investigar la veracidad del tema. Y si hay que seguir alguna acción en contra de alguien o un grupo de personas, bueno, obviamente nosotros lo vamos a hacer. Reforzarán la seguridad en los baños para generar tranquilidad. Y este deje de ser un lugar para encuentros casuales. Un adolescente de 10 años.